Bueno gente, bienvenidos aquí al segundo encuentro de la Liga Latam 2022 New Wave de México versus el equipo de Raven Zeta de Perú Ya tuvimos el primer encuentro, el destrozo, el fisting que le hizo el equipo de Dreamax al equipo boliviano Ahora vemos a New Wave contra Ravens, ese once de Bolivia perdió con Dreamax en la primera Tenemos el segundo encuentro por fin, ahí está, New Wave versus Raven Zeta Sean bienvenidos y recuerden, si ustedes quieren expectar esta experiencia en vivo Vénganse a mi canal de Twitch, esos chats que ustedes ven en la pantalla son de los amigos que vienen a expectarlo Ahí está New Wave, ahí está Ravens, banearon a Matilda, banearon a Wanwan Tenemos a Valentina y Link del otro lado baneado Ahí está Zultra debutando, Raven Zeta en reemplazo de Darken Y tenemos aquí el equipo de New Wave que viene a tierra sudamericana A mostrar el nivel centroamericano Doctor Nikito sigue Japa, ahí está mal Japa que es por paja supongo, espero que no sea pajero Vamos a ver qué pasa, New Wave, Ravens, la nueva ola Ahí están los muchachos, a ver, banearon a Bittix y el último es Julián Y comenzamos con los pics, el doctor ¿Qué está pasando, doctor? Piqué de una vez, hombre, estamos con un retraso bastante fuerte Así que sean bienvenidos Cobravengo de otras plataformas, hola verte, me aburrí Bienvenido perro, cinco minutos más ahora Puedo pedirte la rola cinco, no, después Para el casteo, esta es mi música de casteo Después vamos a poner otra musiquita, ¿ya? Hola, cojudos de YouTube ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Wow! Ese casteo al año, por favor, estén presente Dice Ah, pajero, dice Darken es el coach de Ravens Ahora Darken lo pusieron de coach ¡Qué pendejo, viejo! No sean cabrones, lo pusieron de coach al Darken ¡Qué cabrones! Ahí está Esmeralda Tenemos a Franco, a Kai y dos picks más Para el equipo de New Wave Es a Nicto y Sigi El... el... Usted es fanático de Sultra Había un jugador que tenía ese pelo Ah, no, el Memo Ochoa, ¿no? Te ajapa, el pajero, elige a Ibe ¡Uh, no, no dejes Ibe, suelta! ¡Van! ¿Cómo van a dejar Ibe, suelta? ¡No, hermano! Ibe suelta, para mí, el mejor mago de la línea media En cualquier meta Tenemos a Ibe, tenemos a Dayro, tenemos a Kai New Wave con grandes picks Para mi gusto, tiene la ventaja en picks Por ahora el equipo de New Wave Y del otro lado tenemos a Adrian Tenemos a Esmeralda Tenemos a Franco A ver qué saca el nene El niño de oro peruano El Chucky, le digo con cariño Lo bautizamos como el Chucky Ya me dormía, saludos desde Panamá Colegas, colegas, cobras Dale, Zetanmova, saludos, amigo Uf, ya somos 81, dice Todo va a poder llevar a Darken al torneo grande, Raven, dice Un buen Franco, cambia la partida Ya fui a Bobín Porque me dijeron que este castillo estaba mejorando Que el amor Franco es un comodín, si lo saben usar, dice Acá está, gracias, gracias muchachos Gracias por su apoyo Javier está libre Dice, ¿quién crees que va a ganar? Es que no sé Es que no sé, hermano No lo conozco bien a New Wave En qué nivel está llegando Lo he casteado en algún momento Pero lo he visto contra rivales inferiores a ellos Y Ravens es un equipo de mucho respeto Aquí en la región sudamericana Hay que ver Si New Wave le gana a Ravens fácilmente Creo que es un buen candidato Y va a ser muy bonita la partida con Dream Max Pero si Ravens le gana a New Wave Creo que Dream Max va a pasear en este grupo Con esa alineación que está sacando New Wave Tiene muchísima ventaja Tenemos a Clau Banearon a Popola y Koopa A los chicos de Ravens Ahí está el Japa El pajero está baneando a Javier Y el Schink tiene el baneo El hombre mundialista Schink Tiene dos mundialistas del equipo de Ravens Adrian y Schink Estuvieron en la M3 Con el equipo de Malvinas Otro mundialista Ahí está Schink Tiene el baneo Y el último van Después va a ser Correspondiente al amigo Tamal A ver vamos a ver Que pasa gente Sean bienvenidos Me vine Dice Bienvenido Bienvenido Ultra no es buen franco Bueno En Ranks no pegaba muchos ganchos Dice Quiero decir que este casteo Está mejor Que Vine aquí Porque allá me dijeron Que este casteo Estaba mejor No sean así Gracias Gracias por estar aquí Gente Tratemos de no hablar mal De mis amigos Ahí está Lolita Para Raven Viene New Wave A ver que puede banear New Wave Tamalito Tamalito Dos mundialistas Tiene el equipo de Ravens Si New Wave le gana A este equipo de Ravens Que es muy respetado En la región New Wave Ojo con New Wave Pero todo depende de esta partida Buen primer versus Tiene New Wave Buena primera alineación Veamos si nos sorprenden Los chicos mexicanos A ver como anda Sacaran toda esa furia mexicana Viene con Cecilio Vienen de visita aquí A Comebol Ahí está Ravens Viene el primer pick Para Cleo Que se cambió el nombre Era Dynasty Para la gente que lo conoce De esa manera Es Dynasty Se puso Cleo No sé por Por feo No sé por qué No sé por qué se puso Cleo Hermano Yo no me pondría Cleo Pero bueno Ahí está Cleo Con el pick No me acostumbro a decirle Cleo Sacaron Tammus Tammus va a ir jungla Tenemos a Kraut Línea de oro Esmeralda va a ser XP Su ultra con Franco Tanque Y vamos a ver que saca Shin De mago Para que lo lleve Leito Dos picks Para el equipo De New Wave La nueva ola Un equipo muy apoyado Por los streamers Allá de Centroamérica Veamos cómo le va Todo el apoyo Centroamericano Está Como cuando Goku Pide el ki De todo el mundo A todo Centroamérica Le ha pedido Fuerza A New Wave Con gran apoyo Se viene Muy muy patrocinado Este equipo Veamos si hace quedar bien A todo Centroamérica O se va a garchar A todos los streamers Que lo apoyaron Porque hay un culo De streamers Que están con ese logo Vamos a ver que pasa Tenemos a Clint Tenemos a Masha Tiene un gran apoyo El equipo de New Wave Es el único equipo Con tanto apoyo Viene a Raven Z Ahí con el último pick Y los más grandes Streamers de Mobile Legends Están allá En México En Colombia Por esa zona Así que Bien Buen apoyo Bien patrocinado Esperemos que De la talla También el equipo De New Wave Vamos a ver que pasa gente Ya estamos cerca New Wave Sean bienvenidos muchachos Sean bienvenidos A la gente Incas vs Aztecas Dice Luego lo va a agrandar Compas Si Se agranda la pantalla Cuando empieza la partida Muchachos Acaba de instalar Twitch Solo para ver este castigo Gracias Ibel Bienvenido Aquí dice Escaleo Escaleo Pero ahí dice Cleo hermano Que es que te diga Cleo dice ahí Una carina capaz Y se cobra El César Lo que es César Dice Voy a cobrar Tus castellos Gracias hermano Bienvenido 10 minutos de partida 2 horas de solución A problemas técnicos Vamos New Wave Yo soy del norte Dice Ah como anda tu prima Tenemos sacadura Muy buenos combos De ambos equipos Si la verdad La dicen los espectadores Yo no Solo repito Gracias muchachos Gracias Vamos a ver que pasa Ahí está Masha Vamos Kagura Esto está Esto está comenzando New Wave Ravens Bienvenidos Saludos a la gente de YouTube Recuerden Si quieren vivir la experiencia en vivo Venganse a mi canal de Twitch Esos chats que aparecen Es de la gente que viene a ver la grabación Para mi canal de YouTube Ok Venganse al canal de Twitch Si quieren verlo Esto experiencia en vivo New Wave Ravens Esto va a comenzar Ni bien comienza la partida Agrandamos la pantalla No se pongan ansiosos Ahí los muchachos Saludos que ahorita Ya están a tus casteos Gracias Ro ¿Eres la Ro? Vamos Perú Dice Arranca el encuentro señores Nos vamos a la cancha Ahí está el terreno La tierra del amanecer Viene Sigue con esa IVE Para mi Mejor alineación Para el equipo de México Esperemos que dé la talla Un equipo bien patrocinado Bien apoyado Viene con todo el apoyo De Centroamérica Todo el ki Le mandaron Todas las regiones Todos los streamers Casi le han mandado su apoyo Veamos Bien Bien bonito Se unió Todo Centroamérica Para apoyar a este equipo Ahí viene Cleo Cleo está Con su tamo jungleando Vemos a Nikito Ahí haciendo El blue El acai jungla Veamos un Clint arriba Que se va a enfrentar Con taclado Cuidado con tamal De franco Trata de sacar su ultra Su ultra debutando Problemas técnicos La concha de tu madre hermano La raga como el relleno Entre las piedras Así que no se olviden Si les gusta lo que hacemos Darle Seguir a este canal Para que estén atentos Cuando volvamos con la transmisión Después de hacer la pausa Para subir los videos A mi canal de YouTube ¿Ok? Viene Leito Cuidado con Sigit 0-0 Un minuto New Wave vs Ravens Estamos con 3K De oro Para cada uno 0-0 Un minuto de juego A ver Viene Tamar Ahí va Leito Leito es Una buena cagura Tenemos mucho antecedente Al equipo de Ravens Vamos a ver Cómo se maneja su ultra Por ahora lo veo Desconectado del equipo Recordemos que se ha incorporado Hace un par de semanas Nada más A este equipo de Ravens Viene Leito ¡Va! ¡Sulita! ¡Madre! ¡Madre! Ese gancho Yo lo vi Que lo agarró hermano ¿Qué pasó ahí? Ese gancho Bugueado Viejo Yo vi que lo agarró Hermano Viene el cagurita Va Leito Cuidado que la macha Está malito Le está rascando un poquito Le empieza a rascar Le hace cariñito Viene Cleo Ahí está Cleo Veo el Franco Que mete la ulti Y lo brilla ¡Pero camarógrafo! ¡Pero camarógrafo! Lo estando Está en el mid ¡Ay! Camarógrafo Fui la hijo de puta Camarógrafo Fui la puta Que te parió Se fue a ver Una pelea De ADC Es mi hijo de puta La TF está en mid Hija de puta Aquí están peleando Por la tortuga A ver Viene Leito Ahí está Tamarito A ver Se mete Van por la tortuga La agarraron a la calle Vete con todo No tiene ulti Se está metiendo Tamar La pelea Viene Ziggy Metiendo ulti Se lo llevó a Sulta Primera sangre Se murió Sulta También se están llevando La tortuga Al Dairod Apareció el doctor El doctor A ver Está malito Va por Leito Se lo llevan a Leito Viene Ziggy No vino de paseo Desde México El equipo ¡Ay equipo! Se está salvando Viejo Por poquito Esmeralda Mamita querida Viejo México No vino de paseo Mira el doctor Como asegura Como aseguró La tortuguita El doctor Acá ya había quedado Poqueado Pero ahí estaba el doctor Con una ulti Maravillosa Tres a cero Para México Hay equipo Hay apoyo Y aquí está el México No vino de paseo Vino Edran Ahí está el niño de oro ¡Pausa técnica! La puta Que te parió Madre mía Viejo Ahí está el doctor En imágenes Con los chinos Arranquenle cuento señores Se resuelven los problemas técnicos Volvemos a las imágenes Tres minutos de juego Recuerden que se juega un minuto Y hay otra pausa Viene Tamalito Ahí está Leito Así que aprovechen este minuto de juego Se viene A ver Cuidado con el Tamus Está queriendo meter presión Le está agarrando a Tamal Retrocede Tamalito Va su ulti abajo Está metiendo presión También el doctor El doctor Se está metiendo por Esmeralda Viene Tamal A ver qué pasa Franco Leito Arriba El niño maravilla Está muriendo el doctor Se enojó Cleo Vino Shin el mundialista Lo agarraron al doctor Le quieren romper las torres Tres a uno Tres a uno Se recupera el equipo de Ravens De Perú Es un equipo durísimo Respetado aquí en la región New Wave tiene que hacer algo más Para ganarle a este equipo Vamos a ver qué pasa Hasta ahora jugó bien Pero ahí empezó a aparecer La magia del equipo de Ravens Ahí está el chico de oro El Chucky El Chucky El Chucky peruano 12-6 11-5 Un Carriba Cuidado Lo está calando Niquito Retrocede Tamal Viene Shin Lo están agarrando el doctor Retrocede Viene Niquito Va el Cleo Sigue el doctor El doctor que le está dando La tortuguita ahí Vamos a ver Que parece un diosano Va que una tortuga Ya viene Cleo Cuidado con suelta Valeito Mete la ulti Ahí me la jaló Me la desulta Un abracito Una jaladita Lo termina matando Suelta Mete la ulti acá A ver Cleito A ver el Cleo Viene el Cleo Se lo llevaron a Cagura El doctor Sobrevive el doctor Viene Shin Le mueve las caderas Cleo sobrevive Se salva Quedaron tres Bien A ver Puede ser Shin Que se ponga Choro Puede ser Shin Que se ponga Chorizo Retrocede Nomás el equipo mexicano Está New Wave Puede ser Shin Se anima Shin Sigue No deja Viene el Zulta Ahí va El Chucky El Chucky Limpia la línea Nomás Lo bloquea Ahí está el pajero Retrocediendo Japa Están dándole a la tortuga Estamos Tortuguita Por el equipo de Raven Zeta 5 a 1 Pero la diferencia De doble solo De un K En favor del equipo De la nueva ola Vamos a ver Qué pasa Con el equipo mexicano Aquí de visita Por Sudamérica Viveta Malito Retrocediendo Leito Va puyando el pajero Arriba Japa Japa Mandó una horda De Minions El Chucky Estaba gankeado Cuidado con el Franco Una buena Agarrada de Franco Por favor A la Ive Camarógrafo Hijo de puta Camarógrafo Hijo de puta Hermano Me hace castear Por el minimapa Este cabrón No sabe jugar Hijo de puta Se pasó De jugador A jugador Tremenda Jalada Tremenda Jalada De su ultra Viejo Lo vi por el minimapa Como agarró Y apareció Leito Y le hizo el combo Camarógrafo Estás en bolas Hermano Estás en pelo Viejo Viene su ultra Cuidado con Eidran Ahí está el Chucky Le va metiendo Presión 5 a 2 5 a 2 Un carriba El equipo De la nueva ola Ahí está el Eidran Viene su ultra Va Cleo Viene la malla Sultra El doctor Ahí está Shin Viene la malla También Cuidado con Kagura Viene el doctor Ahí está Shin Viene el new wave Ahí está Shin Meneando las caderas El doctor Viene Cuidado Retrocede No pasa nada Viene ahí la Kagura Vamos a ver Qué pasa Viene sigue Arriba Está el clown Metiéndole Va su ultra Con el gaqueo Atento Yo castigo por el minimapa Porque el camarógrafo Está en bolas Hermano Viene ahí Ahí está el Chucky Cuidado Que se viene Tabal Se viene 3 contra todos Se viene 4 Empieza a recibir El equipo mexicano Se quiere meter En territorio de Ravens Tiene que retroceder Sultra le dice Vámonos para atrás papi Vámonos para atrás papi Ahí está el Japa El pajero Lo agarró Abrazalo Hacele meter ulti Hacele meter ulti Que gaste su ulti Viene Cleo Viene Cleo Retrocede Cleo Mete la ulti Tiene que retroceder Cleo A ver si sobrevive Vámonos para atrás Quiso meter la ulti Falló el gancho Franco Mete la ulti acá Se lo llevaron a Cleo Aunque Lo que tiene mal El equipo de Ravens Es el jungla Hermano ¿Cuándo? Es que es muy limitado Viejo Por Dios Viene Shin Cuidado con el doctor Todo bien querido Para el servidor peruano Pero para alta competencia Papito Con todo cariño Raven tiene que cambiar de jungla Viene Zulta Con todo amor Con amor del mundo Hermano Son buenos jugadores Son grandes Son tremendos Me hacen mierda a mi Me ganan todos Pero si quieren competir Tienen que cambiar de jungla Muchachos Viene Va por el Franco Le están metiendo Dairo Lo termina matando al doctor Buena de Leito Gran jugador Leito Gran mit Zulta también está dando la taga Pero está sufriendo Viene está mal A ver qué pasa Va Cagurita Mete el paraguas Él está recuperándose El equipo mexicano Dos casas arriba Le mete el paraguas Retorcede Cleo Aparece Cleo Mete la ulti La ibe Viene el tamal Cuidado Se la llevaron a Cagura Viene la Kai Metió la ulti Errores conceptuales Del equipo de Ravens Malos pequeos Malos baneos Dejaron a Kai Dejaron a Ibe El héroe más roto En la línea media No te puedo creer Viejo Y Dairo Bien Buen trabajo del doctor A ver Bene Sheen Cuidado 9 a 2 Paliza Paliza En el terreno de juego De parte del equipo De New Wave Pero por ahora En objetivos Está una torre Una torre 9 a 2 Dos casas No hay mucha la diferencia Tampoco No se puede confiar El equipo mexicano En cualquier momento Puede despertar Si bien tiene puntos débiles El equipo de Ravens Tiene puntos muy altos Que si Si el Chucky Se fedea Y está 0-0-0 Debe ser el que más oro tiene Cuidado Cuidado con el Chucky No lo están Focuseando al Chucky Los de New Wave Cuidado con el Chucky Bien leito El Chucky Que retrocede Va Esmeralda Por arriba 26 a 23 26 a 23 Vamos a ver Que pasa gente Ahí está Bene Sheen Cuidado con el doctor Le están haciendo cariñito Bene Sheen Retrocede El doctor 9 a 2 Le va a meter El doctor Lo destroza Al mundialista Sheen Y le hace el vaqueíto Viejo Viene cuidado Despierta Se la llevan a la IVE Se la llevaron a Clín Y empieza el Chucky Empieza la acción del Chucky Ahí está el Chucky Lo tenían que matar al Chucky No lo están focuseando al Chucky No lo están focuseando al Chucky Viejo Me vienes a mostrar Esa mamada de repetición Mostrame la otra TF Por favor camarógrafo La otra TF Abajo estaba la acción Ahí es un 1 a 1 Ay mamita Ay mamita Se le colgó ahora Se le colgó la aplicación Madre mía Viene el Cleito Cuidado Viene el doctor Ahí está Nico Viene el Tamos Ahí está Nikito Viene el doctor No lo están focuseando al Chucky Viene Lo jalaron a la K Metió la ulti Lo agarró a la leito Excelente Maravillosa ulti Eso es lo que tiene la K Su ulti es eterna Lo agarraron a la leito Lo termina matando El Chucky sigue farmeando 12-5 30-28 Son solo dos K De diferencia que maneja El equipo de New Wave Ahí está Viene Franco Cuidado Le van a dar al Lord Ya están en el Lord No van a ir a pelear ese Lord No es necesario Sabe el equipo de Ravens El equipo de Ravens Lo que tiene es un equipo Que alarga las partidas Sabe llegarte a late Así que tiene que cuidarse Mucho el equipo mexicano Lo que tiene Ravens Es que alarga Bien las partidas Vamos a ver Y el Chucky es un farmeador Y el Chucky es un farmeador En serie El Chucky Te farmea Te farmea Y cuando ya Cuando ya No te diste cuenta Ya te la metió ya Bien está el Lord Está avanzando por arriba Lord básico El Chucky sigue farmeando 12-5 Cuidado Hace una limpiadita Chucky Cuidado Chucky Cuidado Chucky Cuidado Chucky Van por la línea media Lo quieren agarrar El Chucky Va en la carrera Entonces viene Si rompe dos torres New Way Sabe que lo tiene que matar Lo dejó herido A Ravens Pero lo tiene que matar Viejo Si lo dejan solo herido Va a despertar el Chucky Viene el Lord por arriba Viene New Way 35-35 Cash Van a romper las torres Viene por Leito Cuidado lo agarraron Metió el gancho No pasa nada Viene Chucky Van a romper ahí Las torres superiores Viene New Way Va Ravens Rompe las torres El equipo Ahí está Shee Viene cuidado con el clavo Valeito Mete el paraguas Lo jaló Franco Ahí ve Retocede A ver que pasa Se llevaron a Kagura Va Chucky 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 El Chucky Está moviendo la cadera Se lo terminaron llevando a Dairro Mete la ulti Sigue Sigue con su Ibe Se muere Y el Chucky El Chucky El Chucky El Chucky Está vivo Viejo El Chucky Por Dios Tienen que fococear al Chucky Tienen que fococear al Chucky Tipe kill del Chucky Viejo Adrian está vivo Por algo Le dicen el niño de oro Ahí está Adrian apareciendo Mostrando todo el talento Tremendo Olor del Chucky Viejo Ya les digo Si quieren ganar Tienen que fococear al Chucky Alarga las partidas Chucky se farmea Cuando no te diste cuenta El Chucky ya te la metió hasta la garganta Ahí está Adrian Sigue presionando Viene Shin Cuidadito Consulta Viene el pajero de Japa Hoy está retrocediendo Roba Blue Se trata de recuperar Y hay una pausa técnica Madre mía Hay una pausa técnica Madre mía Me quieren matar de un infarto Hay una pausa Este es el Cleo Creo que hay que aumentarle un poco de medida a esos lentes Vamos a ver qué pasa Arranquenle cuentos señores Volvemos con la acción 13 minutos de puro espectáculo Viene Japa Ahí está Sigi A ver la Ive Viene Tamarito Cuidado con el Zulta Están posicionados El Chucky que sigue Ya se empezó a juntar Ravens Solo le quedan individuos Pero eso es nada muchachos Lo que termina la partida Siempre va a ser el oro Más allá de que perdiste las torres 41 a 39 Dos casas de diferencia para el equipo de New Wave Todo es reversible en este momento Viene Cleo Está el Chucky Sigue farmeando No ha muerto toda la partida Como le pasó a RRQ Cuando muere el Chucky Ahí puede venir la victoria de New Wave Le pasó a RRQ con Klay No murió 30 minutos No moría Muere en el 32 Y se acaba la partida Viene Cleito Cuidado Viene la Masha Está mal Están soñando Van a ser loro El equipo de New Wave Viene Zultra Están invisibles Viene Leida El Kleto Viene el Shin El Shin El Shin Le mete el brinco Shin A ver qué pasa Kleto Kleto Cleo 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 Se reivindica Cleo Se llevaron a Esmeralda Se hizo el Lord Cleo Se lo llevaron a Franco Se está muriendo Cleo Pero hicieron Lord Pero quedaron dos Nada más Solo queda el Chucky Lograron robar el Lord Viejo Qué precisión Con la retribución Con la retribución Algo bien Tenía que hacer El Cleo Mira se paró ahí Y metió la retri Justito Viejo Justito Metió la retri Hacenlo A ver pero Mostra Mostra el camino Muchachos Porque se está yendo El equipo de New Wave Y ya está entrando El Nexo Camarón Hijo de puta Vení aquí Le están dando al Nexo Le van a ganar Viene el Chucky El Chucky El Chucky Metió la ulti Limpió como un campeón Lo termina muriendo El Chucky Pero aguanta Y tenía inmortalidad Viejo Háganle un monumento Al Chucky Háganle un monumento Al Chucky Viejo Por favor El Chucky Salvando Al equipo No Váyanse a la mierda Con sus pausas La puta madre Viejo Váyanse a la mierda Qué salvado Del Chucky Viejo Providencial Lo del Chucky Fan Creo yo Sería lo más sano Pero como mañana Ya es presencial Arranca el encuentro Veamos Tratemos de terminar esto Tan bonito Encuentro hemos tenido 15 minutos Está el Tamar Haciendo el light Ay Ahí donde me había quedado El Chucky ¿No? El Chucky Farmeando Viene el doctor Está farmeando Viene Kling 29 15 minutos 3 casa arriba La nueva ola 15 minutos Después de una hora Viene el doctor Viene Tamar Cuidado con Leito Se está recuperando Viene Sultra Es que pierdes la concentración Pierdes todo Hermano Viene Sultra Se juntó el equipo De Rebels Viene Leidra Ahí está Manchadísimo Este hermoso encuentro Manchadísimo Viene Leidra Está farmeando Que mantiene la concentración Leidra ¿Cómo no te vas a desconectar? Ya ha pasado media hora De lo que estaba en pausa ¿Cómo no te vas a...? Ay, ¿Dónde mierda estaba? ¿Qué estábamos haciendo? Te desconectas Pues viejo Ahí viene Leidra Hasta a mí ya me cuesta Agarrar el ritmo de casteo ¿Cómo será jugar? Viene Shin Que estaba limpiando No más 45 segundos Para que salga el Lord 29 y 16 minutos 49 a 46 Tres casas Arriba El equipo De New Way Franco con Sultra Viene Leidra Va Cagura Está Sultra Cuidado con El equipo De Raven Z Está Sultra Van por el Lord Está Clean Cuidado con la machita Viene Lo están agarrando la malla Retocere la malla Viene Sigi Está apareciendo A New Way Que hizo mejor las cosas En el el Lo agarraron A Leidra Lo agarraron a Leidra Lo agarraron a Leidra Y ya está Es que se ha desconectado Hermano Se ha desconectado Aydra no la agarró Toda la partida Después de media hora Vuelve Y la agarra La que hay como si nada Es que está Está No está allá en el partido Qué triste De verdad Qué triste Por el espectáculo Tan hermosa partida Queda manchada 21 a 9 51 a 49 Lo agarraron a Aydra De manera estúpida Ustedes han visto Cómo juega Aydra Cómo se escapa Cómo se maneja Y se hizo agarrar Estúpidamente O sea Está desconectado El hombre No lo culpo 21 a 9 Quieren puro acabar Creo la partida 54 a 50 4 casas arriba El equipo de New Wave Viene por ahí Viene Sink Viene Sultra Viene Sink Va Sultra Cuidado Ahí está el Doctor Vamos a ver El Doctor Cuidado con New Wave Viene Cleo Ahí está subiendo Viene Sink Y va Está mal Va Cleo Viene Leito Viene Sink Cuidado Va entrando El Lord Lo puede ganar New Wave Viejo Manchadísimo Encuentro Aplaudo El equipo De New Wave Pero déjeme decirlo Que Un desastre La organización Cómo arruinar Un hermoso Encuentro Viejo Después de media Hora Viejo Por favor Yo ni festejo Esto Te soy sincero Con la remontada Que estaba pegando El Adrian Y todo eso No morí Y luego No festejo Bien por el equipo De New Wave Lo ganó Venía ganando El Early Pero tanta mierda Lo mancha El resultado No podemos decir Mucho de esta partida Victoria del equipo De New Wave Y bueno Se anota Con su primera Victoria Aquí en el campeonato Lo ganó